...de fantasía de diversidad cultural del equipo, señorita Cusamana. A su mismo recibimos a la señorita Cidántalo, a la señorita Cidántalo de Núñez y Sartán. Y por supuesto a la señorita Apoye Tras del Progreso. Y a la señorita Rosalia. Recibimos a la señorita San López Peñarcan. A una de las acción de la señorita Punga Navajo. Recibimos a la señorita Coyo Cabel Mataná. A una de las acción de la señorita Punga Navajo. Señorita Cantapa. y a una de las chicas aquí tiene una señorita Pumbalabondo y recibimos también a la señorita Sanlucas 11 bellezas 11 chicas que hoy se están disfrutando el centro señorita Piedra y Caliente 2019 y luego que tan segurado el imaginador Emanúa quien es la chica que presentó el mejor traje de fantasía voy a pedirle voy a pedirle a los adolescentes empresarios que están dando el premio apoyos en rey y en pastorcito por favor suban a este escenario para poder premiar a la chica ganadora de traje de fantasía Diversidad Cultural de México apoyos en rey y en pastorcito suban al público que chicas se le van a hacer la primera casa y en pastorcito y en pastorcito para que ellos se fijan a la señorita y nos favoran estos trajes de fantasía de la Universidad Cultural de México adelante señores empresarios estas 11 chicas fabulosas preciosas prototipo de la mujer belleza de la tierra caliente quien será la que se lleve el primer lugar de estos trajes de fantasía fue el señor y el pastorcito y por supuesto estamos en espera de la decisión del jurado de la decisión bastante complicada pues nos vemos muchísima lenteza cultural vemos cada rincón del estado de Guerrero de México y por supuesto el tema ambiental también la artesanía que reverencia la artesanía mexicana hay muchísima inspiración en nuestro país definitivamente hay demasiado talento en la tierra caliente muchísimo talento en hombres y mujeres y tan hay talento que en la tierra caliente hubo un participante en un concurso de canto nacional y también nos acompaña Jesús Daniel aquí está el aplauso para él que también estuvo a nivel nacional participando en un concurso en un concurso de canto por supuesto tierra caliente es una tierra de tierra talentosa emprendedora trabajadora sobre todo y aquí en este recito tenemos a muchísimos ejemplos muchísimos amigos y amigas que nos da mucho gusto saludar así que en un momento más también continuaremos presentando a todo el público que nos está acompañando esta noche y bueno ¿qué tal? el jurado está complicado es difícil precioso hostaje de fantasía cada una de ellas al hacer pasarela pues dirán ¿cuál es el primer lugar? realmente difícil difícil pero una de ellas tendrá que llevarse el primer lugar contornado por Buenos Aires y el Pastorcito en esta segunda etapa así es y les agradecemos por su cuento su patrocinio y la amabilidad que han tenido con el certamen señorita el Tierra Caliente 2019 no se olviden de visitar a los puros más deliciosos de Tierra Caliente sabrosísimos sabrosísimos y por supuesto de disfrutar los mejores tacos al Pastor y esa señora la boca el Pastorcito que ya nos viene y habla por allá y yo soy de Brava Petico ¿por qué? bueno el programa el programa calificará el nombre de la ciudad ganadora prepárense prepárense por genial y ya va a arrancar la 52 edición de la expo y tiene muchísimas muchísimas sorpresas muchísimos eventos caballos caballos eventos deportivos culturales toquitos regionales en fin tantas cosas que vamos a disfrutar en esta 52 exposición que arranca ya el próximo viernes así que vaya preparándose y nosotros solamente nos estamos preparando para saber quién será de estas 11 chicas la triunfadora de estos trajes de fantasía todos espectaculares en el próximo viernes a ver no pide el público ¡tiepa la gana! ¡tiepa la gana! esta noche ¿quién se va a llamar a recibir el programa? porque aquí viene a la gente a casa ¡tiepa la gana! recibimos en el escenario a nuestros patrocinadores de Pueños en Rey Vita Querida y Pastor Cito ¡cuántas aplausos para los patrocinadores también por favor que hace su trabajo para mi oso te quede para las chicas! Bueno, los patrocinadores los aplausos siguen el ambiente siguen la emoción pues están a su máximo nivel los delgios seguramente irán poco a poco se viendo que cuando vayamos llegando a las etapas finales cuando ya vayamos viendo porque ustedes seguramente también están calificando en sus lugares seguramente ya tienen su moneta de calificación de cada una de estas chicas en estas dos etapas falta aún más vamos a ver después de esta calificación vendrá la variedad después de la calificación del mejor de fantasía vendrá la variedad recordamos por supuesto que tendremos a seis semifinalistas vinceraremos a seis chicas que serán ganadoras podrán avanzar por un lugar en la semifinal pasaremos a la ronda de preguntas con las seis chicas y posteriormente solo tendremos a tres finalistas que recordamos que las tres chicas finalistas serán ganadoras de un título y sobre todo de un compromiso enorme con la región de Tierra Caliente la ganadora por supuesto será nuestra señorita Tierra Caliente 2019 seguida de la preciosa princesa de Tierra Caliente y conquista de Tierra Caliente las tres chicas serán coronadas con unas preciosas joyas de la prestigiada joyería decorarte desde el estado de Michoacán las mejores coronas por supuesto con las reglas más bellas que son Terc y la vida Tierra Caliente en esta edición ahora 2019 ¡Hola Michelle! ¡Ya tenemos el rey ¡Ya tenemos ¡Ya tenemos ¡Ya tenemos la rey ¡Ya tenemos ¡Ya tenemos la rey ¡Ya tenemos la ganadora por favor Pueblo Cerrey y el pastorcito si fuera más en favor porque ya me acerco en el escenario ¡Ya tenemos ya tenemos la ganadora de este traje de fantasía ¡Qué fina, qué fina, claro! y la ganadora muchachas de este traje de fantasía que está grabando el premio Pueblo Cerrey y el pastorcito ¡Ella es la señorita! ¡Pum! ¡Garabato! ¡Mariano Alrupe! ¡Pobres Arce! ¡Porque hablamos sobre el traje de fantasía y ganador ¡Ella es nuestra primera ganadora! ¡Un traje de fantasía! ¡Lupita Torres Arce! ¡Espira de la cultura! ¡Una empresa por supuesto! ¡Pueblo que la gente decía que en este momento tiene su premio que está diseñando y a la entrada ¡Papos de la boca! ¡Sin duda! ¡Ella es nuestra preciosa! ¡Está muy difícil! ¡Efectivamente! ¡Una premiación bastante difícil! ¡Empurrado calificador! ¡Por cierto! ¡Tuvo que dar de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas un punto tardado para poder contornar el premio a la siguiente acusada con María Guadalupe Pobres Arce ganadora del traje de fantasía ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Amigos de Danos de Rey y del Pastorcito por participar en este evento ¡Muchísimas gracias! Y fuerte aplauso también para todas y todos los diseñadores que participaron colaborando en esta maravillosa etapa del traje de fantasía por primera vez en el señorita tierra caliente ¡Vamos Cristina! ¡Arriba con carabalos! Bueno pues vamos a a despedir a estas bellas chicas a estas 11 bellas chicas con el aplauso y la fuerza de todos ustedes despedimos a estas chicas en estas dos primeras etapas de participación ¡Muchas gracias! por estar con nosotros y divertirse amigas y amigas ¡Toda no falta! ¡Toda no falta! ¡Más emoción! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!